Vamos empezando esta celebración de 25 años de San Diego. Tenemos en público con nosotros a José Ser, director del Instituto de Matemáticas. Alberto Berkowski, distribuido investigador. A Francisco Díaz Manzales Acuña, pico. A el doctor Javier Elizondo. A Miguel Arte, también. A Miguel Arte, también. José Ser Santiago está aquí también presente. Bueno, para empezar, daremos la palabra al doctor José Ser. ¿Sirve? ¿Sí me escuchan? El auditorio es para que quede grabado. Ah, perdón, ya que quede grabado. Bueno, grabado en el video. El día de ayer nos pasamos todos abajo en cada presentación. Quiero comenzar. Quiero decir que las noches para mí, muy conmovedor y un gran honor poder estar en este homenaje a Santiago. Y además participar con FICO y con Alberto. Puedo decir que ellos tres son las personas en México que más han influido en mi carrera académica. Aún en una forma diferente. Fico con mi director de tesis. Y luego aprendí muchísimo de él. Con Alberto lo conocí ya cuando estaba haciendo mi doctorado. Y después de eso he tenido la oportunidad poder trabajar mucho, aprender mucho de él. Y eso con Santiago, ¿qué decir? Lo conocí por primera vez cuando estaba en segundo semestre de la carrera y en el curso de cálculo en el auditorio. Y cálculo dos. El uno, el uno. No, porque ya era medio curso recomendado en la tarde. Entonces me tocó el segundo ya. Y bueno, fue fantástico. Luego formamos un grupo que trabajamos mucho con ellos. Llevamos varios seminarios sobre interés y singularidades. Y recuerdo una ocasión en que estábamos en un seminario. Hechos por allá o dos horas de ir y nadie entendía nada. Se sentía con los dos días, ¿eh? Se levantó, pasó a la pizarra, y empezó a hacer un dibujito. Ya, ¿qué haces? Ya, tenés el dibujito, o sea, tenés el dibujito, porque ya nosotros, todo lo que va a ser, ¿qué se trae? Dijo, eso es lo que estábamos haciendo. No, no, dijo, eso es lo que está explicando el expositor. Y el expositor estaba ahí, dijo, ¿yo? Y todos, sino, sí, él. O sea, nadie entendía nada. Nos explicó en un dibujito. Nos reunió las dos horas de discusión que llevábamos, que no entendíamos nada. Ese es el Santiago, ¿no? un poder de concreción espectacular de lo que voy a hablar todos sabemos que tenía una carrera brillantísima yo no me he preparado y no he capacitado para ver todo eso, es fantástico su desarrollo, su tesis de doctorado todos los amas que siguieron, etc yo me voy a enfocar en algo que ya vino años después motivado por un seminario que teníamos sistemas dinámicos en el instituto con Alberto Santiago, ahí estábamos estudiando ciertas cosas que venían de estamos estudiando cuestiones de topología dinámica de carcos arteriales o de morfos, entonces voy a hablar un poquitito de eso va a ser un poquito técnico, pero voy a tratar de ser lo menos técnico el que no entienda, la parte técnica le importa, son ciertas ideas voy a ser breve y luego voy a empezar, después de hablar un poquito de lo que él hizo voy a decir cómo esto ha influido fuertemente mi carrera no es más como el diario cultural un campo vectorial en R y en I quiere decir que en cada punto de R ponemos una flechita basada en ese punto de un vectorcito y en realidad ese vectorcito cambia continuamente cuando nos vamos moviendo en un punto otro entonces eso quiere decir que para cada punto de plano en el espacio R en el punto X le asociamos un vector que un vector en un espacio está dado por M coordenadas entonces se asocian M coordenadas ahora esto podemos pensar en el elemento de R tenemos la base canónica que todos conocemos cada vector de la base canónica nos determina una derivada direccional en ese vector entonces podemos identificar la base canónica de esta gente en términos de las situaciones diferentes de las parciales y en ese campo octavio se puede escribir esta forma eso no es importante para lo que sigue simplemente es muy importante porque esto nos hace ver que en un campo octavio es una ecuación diferencial entonces el vector no tiene ecuaciones diferenciales entonces este es un dibujo de un caso particular ahora si el campo es diferenciable el campo se puede integrar eso quiere decir que por cada punto tenemos otra flechita y pasa una curvita tal que en ese punto el vector es tangente a la curva el vector es el vector velocidad digamos de la curva es una paramétrica cero y todas estas curvas nos intervieron un movimiento del espacio por curvas o sea se nos lleve el espacio por curvas integrales con puntos singulares donde el campo vectorial es cero porque el vector cero es un vector puede ser que en un punto el vector que asociamos es el vector cero ahora si estamos en los complejos en uno de los complejos enseñe pues que se es el 2N pero además estructura entonces podemos hacer lo mismo en los campos laterales pero podemos pedir que las funciones que lo están definiendo sean diferenciables sobre los complejos o que es más fuerte que sean funciones polomórfas y tenemos un campo lateral polomórfico si si ya se perdieron no importa mucho simplemente es para cada punto del espacio complejo de dimisión N tenemos una flechita tangente descrita por una extracción de una cierta forma que es muy muy de funciones sobre los martes y se dice que este campo vectorial está en dominio de Sibir si los latres que son números complejos distintos de cero satisfacen una cierta propiedad lo propiedad que queremos es esa queremos que la importuna compleja de Sibir o sea que tienen sus valores alguien puse a esta no eso son las clandas si tenemos por ejemplo cuatro valores porque si estamos en C4 queremos que la importuna compleja de los cuatro contenga el origen si por ejemplo si le damos nada más 3 si le damos A1 A2 A3 radios en la medida que sería esto esto y esto no contenga el origen ahí estaríamos en el dominio con cari eso es lo que tenemos que considerar ok queremos el dominio de Sibir y queremos que los las analistas que son A1 sean genéricos genéricos quiere decir que que ninguno de ellos dos de ellos son colineales mediante una recta que pasa por el cero cualquier cualquier otro está en una recta esa recta pasa por el cero ok entonces por ejemplo aquí hay dibujo este este casi casi son colineales entonces como que no sería un genérico voy a movernos un poquito si ahora cuando nos vemos en los complejos y digamos solo morfo las soluciones en vez de ser curvas reales son curvas complejas o sea por cada punto hay una como un como un disquito una corta de división compleja de división real 2 y un vectorcito tangente el disco que nos da este entonces las soluciones en vez de dar curvas de dimensión real 1 dan curvas de dimensión compleja 1 o sea de dimensión real 2 y nos llena en el ambiente con singularidades donde el campo es cero entonces este es el dibujo real de un campo de dominio de cifra si este dibujo lo propieden del primer artículo de Santiago en el tema y si los laudaís que son los coeficientes que determinan el campo son genéricos entonces se tiene que casi todas las hojas casi todas las soluciones en el ambiente son hojas de cifre o sea más precisamente existe un abierto denso en el medio ambiente cubierto por hojas de cifre y que son las hojas de cifre cada hoja de cifre es una copia de los complejos es una copia de R2 encajada en el medio ambiente con su variedad muy bonita de manera tal que vienen de lejos vienen de infinito son como cápsulas de bala es un poco de imagen o sea vienen desde infinito y transversan a todas las esferas hasta que llegan a un lugar donde se curva y tienen un único punto de distancia mínima al origen entonces por eso es un poco esta imagen nada más que siendo como si fueran discos no curvas si bueno y se fijan ese punto de distancia mínima al origen es un punto donde la curva entra a la superficie es un punto donde la superficie es tangente en este caso al círculo que pasa por ahí con centro en centro en general cada hoja de sigue tiene un punto de distancia mínima al origen que es el único punto donde es tangente a una esfera a la esfera que pasa por el punto y con centro en cero entonces si queremos fijarnos en el espacio de hojas de sigue cada hoja de sigue la podemos contar por su único punto de distancia mínima el conjunto de puntos de distancia mínima al origen nos determina ya tiene este cuerpo de sea uno a uno con el espacio de hojas de sigue y ese conjunto es muy fácil de escribir estamos fijando en los puntos donde el campo vectorial es tangente a la esfera que pasa por ese punto y centro en cero y eso si estamos a la realidad alimentar sabemos que es donde el producto donde el producto el izquierdo del campo con el punto es cero entonces el espacio de hojas de sigue es este conjunto que crea el cero el conjunto de todos los z que nos el origen que satisfacen que esto es igual a cero dos ecuaciones porque esto es parte real y parte más real dos ecuaciones reales cuadráticas nos describen nos parlamentizan el espacio de hojas de sigue entonces desde el punto de vista de la dinámica es muy interesante porque esas son las soluciones del campo del teatro homorfo que es un grupo homorfo etcétera etcétera entonces había mucho interés por entender cómo es el espacio de hojas de sigue y pues es un problema difícil difícil bastante difícil y ahí entró la maquinaria que Santiago sabía con todo su background de topólogo diferencial de los 60 70 empezó a ver el experto en evoluciones y esto y en otro pues mira aquí tenemos una acción de reacciones de grupo y sacó una solución espectacular realmente espectacular y en un artículo publicado en 1988 determinó explícitamente la topología de esta variedad en todos los casos jugando con los valores propios de los manda tiene una descripción combinatoria bellísima y explícita perfecta sabemos que ella es un ejercicio que casi cualquiera puede hacer saliendo de un lado de ahí es decir ¿cuál es la topología de la ley? es una suma conexa de productos de esferas tal 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 perfectamente descrito bueno ahorita son los resultados que son mucho estamos muy contentos luego más adelante con Alberto Mejos y fuera un paso adelante observaron que esa variedad en estrella de hecho tiene admite una acción natural de los complejos distintos de cero es decir una forma de multiplicar complejos por puntos en para cada complejo entonces para cada complejo distinto de cero nos escribe aquí toda una sabanita digamos una copia de los complejos allá adentro muy bonita de una acción de manera tal que si tomamos el cociente identificando cada órbita a un punto lo que nos queda es una variedad compacta con una estructura compleja canónica y con una geometría riquísima no voy a entrar en detalle pero mucha mucha riqueza genética y esas variedades pues han tenido mucho mucho éxito desde la reunión toda una línea de investigación y se les conoce hoy en día como las variedades LD de hecho hay una extensión de ellas para en vez de considerar flujos o sea aquí estamos hablando de flujos en CN en un cálculo activado vamos a pensar con un flujo estamos hablando de flujos en CN podemos hablar de acciones de CK en CN con CK chica y ahí todo se generaliza se lo hizo Doran Berseman que fue un estudiante de Alberto de doctorado en Francia y han trabajado juntos y ahora hay toda la teoría de variedades LDM generalizando esto es bellísimo bueno a nuestros trabajos bueno también bueno esto también llevó a colaboración en los últimos años de Santiago con Samuel Hitler sé que ahorita está muy entusiasmado con todo un montón de trabajos creo que nos decías que necesitas otros 50 años para acabar con el programa más o menos o sea hay mucho que hacer mucho que hacer bueno interventualmente yo estaba por mi lado trabajando en otras cosas en teoría de singularidades y estaba yo estudiando trabajos de MIRNUR sobre la topología de hipersuperficies complejas con un punto singular esto quiere decir que consideramos una función de CM en C nos fijamos en los ceros suponemos que la función tiene un punto crítico aislado y queremos estudiar la topología de esa de la superficie de los ceros de la función y MIRNUR una teoría clásica bellísima con muchas cosas que incluye lo que se conoce como la fibración de MIRNUR y en tanto en eso yo estaba trabajando intentando hacer cosas similares a lo de MIRNUR pero para funciones diferenciales reales que son bastante más complicadas nada en los complejos como que las cosas son muy bonitas funcionan bien en los reales todo se ha enredado muchísimo entonces inclusive producir ejemplos explícitos de funciones diferenciales de MIRNUR de MIRNUR un MIRNUR en MIRNUR en R2 pero de la mano del origen del origen solo para fijar un punto base con ciertas programas geográficas que yo quería que era una fibración de MIRNUR lo primero era encontrar ejemplos familias explícitas de ejemplos con punto crítico al cabo y ya desde ahí se ponen dulces cesareas existen porque hay construcciones que existen pero familias explícitas no se conocían muchas pero muy poquitos que se conocían yo estaba buscando en eso y de repente bueno ¿será que la construcción de Santiago funciona? ¿sí? es decir si tenemos un campo de teoría de un amorfo en particular los campos estos de SIG pues ¿cómo se ve una función que acepta en CM que es R2 CM la asocia a estos que esto aún si el campo solo amorfo es el producto elmitiano que involucra el módulo de la Z entonces es una función analítica real ya no es solo amorfo pero es una función analítica ya muy bonita entonces decía bueno ¿será que esta construcción nos permite o sea es es esto es la función que a cada Z la asocia a esto o sea como ya se dice la intersección de dos cuádricas reales la parte real igual a C y la parte imaginaria igual a C bueno bueno pero no igual a C o sea tiene dos componentes la parte real y la parte imaginaria ¿será que esa función analítica real me sirve para lo que yo quiero? para encontrar ejemplos de funciones con punto crítico al lado y propiedades que me quiera tener una relación de mismo pues el primer cálculo salió fácilmente que no porque es un ejercicio trivial ver que los ejes coordenados siempre son puntos críticos entonces tenemos muchos puntos críticos y la imagen de los ejes nos da un discriminante esa curva de división real uno y otro dos de valores críticos que estaban muy lejos de lo que yo quería pero sin embargo la idea pues no estaba de todo el cabello y observé que simplemente cambiando en vez de tomar un campo lineal si tomáramos campos de esta forma aquí con cualquier puente que queramos mayor que uno entonces todo jala de maravillas y pues por ahí me fui eso me metió leyendo a trabajar en la topología de singularidades reales se volvió mi campo favorito uno de mis campos favoritos desde entonces llevo años trabajando en eso se ha abierto muchas cosas se ha abierto una línea de investigación al respecto donde gente aquí trabaja en México Japón, Francia, etc surgió lo que se conoce como la teoría de Polarway de Hong Kong de Singularities surgió la teoría de la teoría que ahora se conoce como Mixed Singularities y bueno había mucho mucho avance al respecto que viene pues de esa idea Seminar de Santiago y luego más aún hace poco en el 2014 salió publicó un artículo sobre la intersección de ecuádricas que o sea porque lo que yo estaba buscando es dos funciones con punto crítico al lado cuando les decía eso es rarísimo simplemente encontrarlas pues bueno ya que las encuentras qué bueno puedes trabajar con ellas hay cosas interesantes pero es un caso súper restrictivo si solo encontrar ejemplos es dificilísimo el caso general cuando uno funciona funciones de RM en R2 lo usual es que los valores críticos sean curvas en R2 que te separan del plano en sectores donde son los valores regulares que en general tienes muchísimos puntos críticos y muchos valores que nos ocurren los valores críticos ese es el caso general entonces pues como que todos nos estábamos en el área le dábamos la vuelta porque por ahí no sin embargo viendo lo que Santiago sacó en este caso otra vez como que nos dijo no pues la cosa va por acá y entonces le hemos estado entrando a estudiar el caso general y están saliendo cosas muy bonitas está habiendo un muy buen avance entonces resumen Santiago yo puedo decir que Santiago siempre es humilde nunca lo verán alabiar recuerdo humilde con muy buen sentido del humor recuerdo cuando traje que le pusieron el nivel 2 yo dije nivel 2 Santiago y tu libro no cuenta dice no es que ya se agotó es sumamente profundo muy generoso siempre está dispuesto a platicar a decir lo que sabe lo que piensa y son características que comparte con sus muy buenos y queridos amigos fico un 15 homenaje alerto somos realmente muy afortunados vamos a tener lo otro con nosotros una generación de oro muchas gracias Santiago muchas gracias aplausos 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 bueno pasaría la palabra para ti gracias gracias pues quiero hablar de este símbolo de las matemáticas en México pero no tiene nada que ver con que vea la medida ni con la ecuación del calor es este es esto es un título muy conocido por muchos de ustedes pero a mí siempre me encanta no digamos el personaje al cual representa ¿qué voy a hacer ahora? atrás es esto sí, ya estuve comenzando a hablar Pepe Seade del trabajo seminal que repito la palabra de Santiago en intersecciones de cuadricas que después se extendió para generar una familia de variedades complejas interesantísima que son las variedades que describió la familia que describió Pepe en su plática este familia que a mí y nada más que a mí me gusta llamar a estas variedades variedades amalas porque traduzco amalas al inglés y eso es loven loven ¿cómo que loven? sí, lo es lo es lo es lo es verjoski en la y la m es mes hermanos pero bueno y nada más hablar con justicia de esto que cuando menos nos dio una embarradita Pepe pues tomaría mucho tiempo mucho fructífero tiempo pero yo en lo particular no tengo la verba creo que así se dice en vez del verbo ni los conocimientos suficientes para hacer justicia en este tema ya la regué creo pero ya la regué pero es que lo que iba a decir es lo siguiente iba a decir con un chiste bien bien conocido un chiste conocido ¿no? que me me gusta no sé dos personas platicando le dime un chiste que conste de una sola palabra dime un chiste que conste de una sola palabra y este chiste de una sola palabra no sé esa es la respuesta Zacatepec no tiene chiste pero tiene ingenio pero es que tiempo tiempo después inclusive después de que se declarara Santiago Fico en Pristán este hubo un un concurso siempre la teoría es que a ver quien se gana el salvavidas es porque el barco se está hundiendo nada más hay un salvavidas y alguien lo tiene que ganar y por los matemáticos en este barco bueno el que lo va a ganar es el que tenga el título de tesis doctoral más breve que conste del menor número de palabras posible un homology series dite yo sacate aquí son tres palabras quien ganó Santiago con el título de su tesis que es involution una una sola palabra y habla de involution porque es uno de los trabajos aunque es digamos el primero ya de un doctorado que más cerca está de mi corazoncito y me encanta ese trabajo no digamos su extensión a lo que después fue un notable libro Evolutions on Maniforce ahí hubieras perdido el primero es un trabajo que ha sido justamente identificado desde la tesis como excelente y totalmente de acuerdo pues me entré a esto de las involuciones porque la preguntita o el problemita que quiero hablarles es esto un poco relaciona bueno lo relaciono un poco con esto el problemita ya es un poco un poquito técnico es este bueno voy a decir que superficies se pueden sumergir en el espacio proyectivo tridimensional real que superficies se pueden meter se pueden meter el proyectivo tridimensional se nota por P3 ¿no? puede sumergir P2 en P3 claro puede sumergir P2 suma con hexa un toro en P3 pues también fácil y suma con hexa con 2, 3, 4, 5, 6 toros también fácil pero la respuesta es que sí y las restantes variedades las distintas superficies que son la botella de Klein la botella de Klein con un asa con dos asas con tres les puede sumergir en P3 esa es la la preguntita ¿dónde estás? aquí toma la botella de Klein con asas posiblemente con cero asas la botella de Klein en secas que más más técnicamente escritos sería cada suma con hexa un toro más suspensivo suma en hexa un toro eso se puede sumergir en P3 aquí N es un número mayor igual que cero cada nota la botella de Klein P3 el proyectivo real de dimensión 3 en la pregunta y la respuesta es que no es lo que está al final no contenido en P3 lo que está escrito en primer retorno quiere decir esta superficie no se puede sumergir en P3 y no voy a dar una administración muy detallada pero lo que sí quiero mencionar es que se traduce a un como comentaba con Alberto hace unos minutos se traduce a un tema pues es que es prácticamente el cultivado por este por Santiago tanto en su tesis como en su libro esta pregunta se puede traducir a la siguiente pregunta a ver tomando en cuenta que la doble cubierta orientable de lo que está arriba es una superficie orientable de género impar la pregunta se traduce ¿es posible que la involución antípoda de S3 en S3 la que manda a cada punto X de S3 en su punto antípoda pensando en S3 como la esfera unitaria de R4 ¿es posible que puede encontrar ahí por ejemplo un toro que sea invariante bajo la involución o un triple toro o un ¿qué triple toro? si se puede decir así y la respuesta es que no y brevemente digo la razón que explico aunque no se entienda muy bien no porque el invariante de Brau de la involución es un número forzadamente es un número par y si hubiera una superficie de género impariente pero por eso sería un número impar y esto es imposible fin de la demostración este y esto lo que diré de ese tema si se sabe por trabajo de Woody y Predon que cuáles superficies sumergen en cuáles espacios lentes pero no nos vamos a meter en eso porque no sé cómo trataros con involución y naturalmente este invariante Brau de Ripsay es diré yo posiblemente el concepto central tanto en la tesis como en el libro de de Santiago en el cual pues descubrió cosas interesantísimas respecto a este invariante como que no siempre cero cuando la gente pensaba que posiblemente este es un variante que no tiene chiste porque siempre es cero entonces lo menciono porque repito la tesis de Santiago está muy cerca de mi corazóncito ahora voy a dar un salto brusco a otro trabajo muy en mi corazóncito de Santiago pero no se esperen algo de las variedades amadas o algo así va a ser algo en apariencia modesto y a lo mejor si ustedes quieren pues si es modesto pero tiene que ver más con un periodo de los 72 73 de Santiago donde estaba muy enfocado para la fortuna de muchos de nosotros y de muchos de ellos para la fortuna del mundo en la docencia y en sus cursos en sus cursos de Karl hizo algunas notas en donde trataba el siguiente problema ¿dónde estás? vamos a ver si se ve planteo el problema una recta y dos puntos digamos P es el de arriba Q es el de abajo y esto plantea dos problemas uno el problema del fútbol soccer y este y segundo problema el problema del fútbol americano y el punchline de 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 Santiago cuando escribe esto el 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 fútbol el el fútbol el fútbol son duales o quizás un adjetivo menos atrevido sería que son ortogonales si se ponen muy exigentes pero ¿cómo está? porque el problema del fútbol viene porque se puede señalar algo aquí pero a lo mejor no me lo sabe viene el delante bueno esos dos puntos son el la portería del equipo contrario la portería del equipo contrario si verá ah ayúdame a mí con este con este con este que no se ve ¿qué es? con este con este con este con este porque el equipo contrario ¿qué dicen que no hay portero para poder hablar más fácilmente? porque son más exigentes es la parte de la portería del contrario darte sin disparo la pelota y por aquí es el gol entonces viene por esta línea viene por esta línea es generalizar el tratamiento a curvas que no son exactamente rectas viene por esta línea el delantero de Manchester United y entonces la pregunta es ¿debo llegar a gol desde por aquí? no, el ángulo del tiro es más pequeño de lo que yo quisiera o bueno, si me voy por acá no, el ángulo del tiro va a ser malo el ángulo P no, QXP es muy pequeño el QXP también es muy pequeño si X está acá o si X está acá hay un punto óptimo desde el cual el delantero P-Body debe debe disparar a gol entre paréntesis P es chichado body es cuerpo y P-Body es chichadito bueno, ese es el problema de Xbox Office ahora el problema de Xbox One ¿cuál es? piensen que esto es la línea de touchdown para los que saben la tecnología del fútbol americano el jugador en el punto Q tiene la pelota y va a ser perseguido por el jugador P que trata de alcanzarlo e impedir que el jugador que tiene la pelota en Q llegue a cruzar la línea de touchdown llegue a las diagonales entendido que se dice nunca he entendido por qué diagonal pues este ¿a qué punto? bueno, mire uno podría pensar mira, pues tras una perpendicular de aquí a acá y ese es el buen punto al cual te debe dirigir alguien podría pensar no, mira prolonga estos dos puntos hasta que se intersecten la línea y ese es el punto al cual te dirigir ninguna de estas dos cosas es la ninguna de estas dos cosas es la solución para para que es la solución tenemos que pedir ayuda a un matemático griego que es la gente antes de Cristo pero aquí donde se llama que se llamaba Apolón la perra Apolón y entonces los los círculos azules tienen que ver con problemas con el soccer los los rojos tienen que ver con problemas con el soccer y los azules con problemas con el soccer americano ¿qué son estos círculos? digamos los círculos rojos son más o menos fáciles de describir la familia de círculos rojos es la familia de círculos que pasa por P pasa por puntos P eso es la familia de círculos rojos una primera familia la segunda familia vamos a tomar digamos una circunferencia típica me fabrico un número real distinto de uno voy a llamarlo R minúscula por ejemplo un medio un medio ¿cuál es el conjunto de puntos del plano tal que QX dividido la altitud del segmento QX dividido la altitud del segmento QX es R o sea un medio pues Apolomio sabía que era un círculo y es esto pues digamos sería este círculo por ejemplo este círculo azul cambia de la R pone ahora di ahora un octavo o sea este círculo entonces variando la R que recorre todos los valores que nos da la familia de círculos azules tanto la familia de círculos azules como la familia de círculos rojos se llaman círculos de Apolomio y la propiedad fundamental es que son familias ortogonales cualquier circunferencia azul interseca ortogonalmente a cualquier circunferencia los ratones una azul cualquiera y una roja cualquiera las dos intersecciones van a ser octogonales y entonces ¿y qué? bueno entonces este punto de la agencia no mejor comenzamos por este este punto de la agencia de circunferencia roja con la recta es la solución al problema de tipo y el problema de fútbol soccer y podemos llamarlo punto S de soccer y el punto de tangencia de la circunferencia azul con este con la recta este con esta recta esta es la solución al problema de tipo americano que es el punto A no tendría ni es perpendicular a la recta ni no es colineal con P1 podían haber sido dos chupites es la palabra que hay chupites y entonces esas son las soluciones a esos problemas como se ven involucran una familia de círculos y otra familia de círculos las cuales son ortogonales generosamente las podríamos ser que son iguales y entonces por eso Santiago concluye en sus notas que el soccer es tu arte el fútbol americano y es y me parece haber reído yo me acuerdo creo que Santiago tampoco como es un costumbre que me concluye diciendo que todo jugador de soccer fútbol quiere llegar consigo regla y compás bueno este termino termino con esto pero debo mencionar y debí haber mencionado antes de que me restringí en parte por falta de verbo y por falta de conocimientos a cosas económicas a cosas académicas pero debe enfatizarse el valor que como ser humano las virtudes humanas de Santiago las cuales he gozado o experimentado en carne propia también debo referirme a Miguel que también ha sido muy de gran ayuda para mí en mi ayuda en mi vida y este y pues le agradezco mucho a Santiago debí haber echado el rollo anterior de que lo conozco desde el 62 fuimos juntos a Cristo de nuestros 16 años y desde entonces que son más de 50 años ¿sí? sí este este pues hemos realizado muchísimas gracias por todo lo que ha aprendido de ti Santiago te agradezco y felicidades de los 75 años bueno agradecemos aquí por su participación es el trono del doctor Alberto de los 75 años Gracias. Gracias. Más de estos 55 años. ¿Por qué? Me parece, ¿no? Pero más de 50 en cualquier caso. Entonces, afortunadamente ya tanto Fico como como Pepe hablan de algunas cosas. No voy a hablar de ninguna cosa técnica. Voy a hablar de mi relación con Santiago como humano, como investigador, las cosas que hemos hecho. Una plática muy muy no técnica para nada. Pero yo recuerdo la primera vez que vivía Santiago. Es un martes de la primavera de 1962 cuando a la hora del T del viejo Instituto de Matemáticas uno de los grandes eventos no me recuerdo si era lunes o martes pero creo que era el martes. Todos los martes a las 5 de la tarde en el sexto piso de la Torre de Ciencias que ahora es la Torre de Unidades la dejaron de cerrar. Se servía a té. Llegaban los profesores y los jóvenes y de pronto un día hubo una cierta conmoción de un huelito un huelito en la organización mexicana o la de Javier Ocán un huelito que parecía saber todo. Lo consultaban los profesores muy simpático muy humilde como decía muy bien Santiago pero muy brillante se notaba que sabía todo y entonces era un ambiente fabuloso. Esta costumbre de tomar té y platicar matemáticas creo que se tomó de Princeton por leches no estoy muy seguro pero es una práctica una práctica muy común en la Universidad de Leches una vez por cierto me invitó Santiago a Princeton y tuve la oportunidad de ir al té y me acuerdo muy bien un paréntesis de obstáquil escrito me acuerdo muy bien hablando en una esquina a Gilsebro con 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 y sentado a que todo el mundo le tenía miedo entonces no nos acercamos a preguntarle nada y bueno entonces en esta ambiente relajada y estimulante pues era muy bonito pensar en matemáticas poníamos problemas y platicábamos bueno y además era otro México de tres millones de habitantes donde la torre de ciencias tenían unos 10 canales estupendos eh eh y la sala de elevador siempre se vi casi siempre se veían los volcanes cuyo color dependía de la hora del día era estupendo bueno era el lugar más transparente del aire no era realmente estupendo ah bueno este si volteaba uno desde la ventana hacia abajo se veía la fuente de Prometeo Prometeo tomando el vuelo era una fuente de agua cristalina con pastitos bueno era realmente paralizo pero yo cuando era sábado y domingo no me gustaba yo quería porque no era no podía estar en la facultad no era lo mismo cuando estaba yo en primaria no me encantaba el sábado el domingo pero la facultad me encantaba eso era un ambiente muy después dejé de verle por bastante tiempo a a a a Santiago porque fue a hacer su doctorado a la universidad de Princeton ahí también estuvieron como ya se sabe también este Chico y el otro amigo que falleció hace un año que era un amigo de Kemper bueno aquí está vista la torre de Ciencias de la parte de atrás aquí está el famoso auditorio donde gratos donde yo daba clases a Santiago para algunas veces seguir en este auditorio con este fabuloso mural de Chávez Morado creo que se llama Descubrimiento de Fuego y a la torre la que yo la interna que yo me refiero que es del otro lado esta es la única foto que encontré en internet de Prometeo de aquella época pero me hubiera gustado tener una en la que se ve en el edificio de la torre bueno yo me fui un poco después de hacer el doctorado a Brown donde Leches era profesor viajaba cada semana Princeton tomaba el avión en Newark Newark y llegaba a Provence donde estaba el estado de Cadebrau yo muchas veces fui a recogerlo y yo de vez en cuando fui a visitar a Santiago a Princeton y él vino venía a Provence una vez yo me acuerdo mucho una vez que tomamos el zapso automóvil y fuimos hacia Princeton pero paramos en el aeropuerto Kennedy estuvimos ahí sentados esperando sobre todo una amiga aquí en algunos amigos estaba yo más interesado en esperar a una amiga que le fue después de seis horas y en ese momento me explicó tantas cosas en un coordinador perfecto entonces me dice hay un matemático alemán que demostró que la validad de la RTI y es dada por por estas ecuaciones vean que es una ecuación de estas son dos ecuaciones reales la parte real y la parte imaginaria que lo explica Pepe y es un polinomio de grado 5 muy bonito y este polinomio de grado 5 es una ecuación homogénea entonces si un punto la satisface toda la recta compleja la satisface entonces se ve como un cono con una singularidad de cero y este cono interseca de cero italia en una variedad de dimensión 7 y resulta que esta dimensión 7 es homiomorfo a una esfera pero no diciumorfo a una esfera era una de las cosas fascinantes que había porque cuando cuando hablaba con 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 escuchar noticias de tu pecho o sea en que sentido lo digo lo voy a sentir las cosas que pasaban al piso y sigue siendo un centro donde pasa todo el mundo entonces aquellas cosas que yo oía de Santiago se quedaron en la mente después de ya los 66 51 años y me platicó esto me creyó fabuloso yo ya sabía que había esferas exóticas y después sabía que había que las esferas exóticas forman un grupo y que en el caso de misión 7 forman un grupo cíclico de 28 y este es el generador de este grupo y la operación es suma con exa entonces era fabuloso para mí que más o menos por algo que se podía dar en un curso de geología analítica pero en 10 dimensiones podía haber dado con ejercicio en prepa pero afortunadamente no nos lo dieron que lo he fascinado con esto la primera cosa que me platicó en el aeropuerto y un poquito más adelante no se ha recordado porque yo me acuerdo muy bien un poquito más adelante me dijo hay un estudiante de Milner un americano que demostró una generalización del teorema fundamental de los suministros simétricos que si tiene una función suave es decir infinitamente diferenciable y que es simétrica es decir es igual si te remutan las variables se escribe como una función sin infinito de las funciones simétricas elementales bueno sabemos que dado un polinomio simétrico este polinomio es un polinomio en las funciones simétricas elementales es la generalización de esto para el caso y este jovencito bueno es más ni menos que John Mather que acaba de fallecer el año pasado un gran matemático amigo de la misma generación que Fico Santiago cuya influencia en teoría de seguridad es extraordinaria que tuvo bastante influencia porque debes entender que varias personas tuvieron influencia nosotros además de Debsch con René Tom Mather fue contemporáneo de ustedes al mismo tiempo que Dennis Oliver y otros y hablamos de muchas cosas y sobre todo porque en ese año ya había empezado a estudiar evoluciones y me acuerdo que hablamos de muchísimas cosas de dejar que si era verdad o no yo creo que sí 66 todavía no está bueno pero platicamos de muchas cosas de después esta foto de la doble Fico Santiago y él nos dice que que Princeton 1964 y no realmente que restituir de que queda me dio nostalgia porque como es una vieja fotografía un poco amarillita por los lados y dice que queda de nuestras vidas que queda de aquellos bellos días una fotografía una vieja fotografía de mi juventud como que daban ganas de llorar pero estamos muy jóvenes y como nos ven todos estamos muy energéticos seguimos probando cosas no nos ven por no nos ven por acabados apenas empezamos bueno después de terminar su test en 1969 bajo la dirección de William Browder William Browder Santiago asistió al Congreso Internacional de Misa en 1970 y fue conferencista invitado de hecho si hacen Google y leen invitados es el único mexicano que aparece por lo menos hasta los años hasta los años hasta los años dos mil y pico era el único que había el invitado de una y y bueno lo dejé de ver un tiempo yo regresé él se incorporó al instituto de matemáticas yo regresé a México no al instituto de matemáticas sino al sin de staff donde estaba y resulta que en 1984 iniciamos un seminario de sistemas dinámicos pero ya no en el viejo instituto sino el instituto de aquí al lado y fue un seminario muy interesante porque hubo una participación de mucha gente que está aquí por ejemplo los trabajadores a Javier Elizondo y asistieron José Seale Javier López Pón Javier Elizondo Jesús Lucino Guías Luciella Socorro Soberón y Federico Sánchez Líguez y otros además de otros jóvenes que asistieron en aquí y en esta había preguntas durante el seminario empezamos a Santiago y yo una fortuna de colaboración nunca olvidaré que yo relacionado a lo que habló Pepe yo estaba dando el curso sobre un artículo de Camacho y entonces salieron las ecuaciones de SIGEL son ecuaciones lineales la solución es E a la T A a la T por C y resulta que el conjunto de hojas de SIGEL como bien explicó Pepe es una inversión de cuadras y yo me estuve preparando la noche dije ¿qué será esto? la inversión fue el conjunto de Santiago y a la otra ¿no? eran los martes y seminario creo de un acuerdo de mierda y a la otra semana me trae el resultado de Santiago seguramente ¿no? bueno creo que me equivoqué un poco porque todavía sigue trabajando en ello después de más de 30 años ¿no? el problema es bastante interesante y muy rico todo eso pero el caso es que ahí salieron miles de cosas se puede decir que ahí se formó una escuela mexicana de sistemas dinámicos que tiene este conocimiento y este fue y el tema de intersecciones de cuadras es yo creo que hay pocas personas que conocen el tema también como Santiago y es interesante porque me acuerdo cuando me dijo Santiago debe ser un caso especial que una variedad sea una intersección de cuadras y resulta que no toda variedad compacta establemente paralizable por lo menos o sea que tiene que la puede dar por ecuaciones digamos así la puede describir como una inversión de cuadras y el comentario es fabuloso o sea cualquier variedad es una intersección de cuadras quiere decir que lo que crees se creía que era un ámbito pequeño es un ámbito muy grande y en eso he hecho contribuciones yo he tenido la fortuna de escribir cosas con él de hecho de ahí salen las variedades que se explicó PP-R-D-M o la E-R-D-M-V y de Bosch y son increíblemente que encontramos con esto una maquinaria para encontrar nuevos ejemplos de variedades compactas con bregas con una topología riquísima y que tiene el grado malo de que no son algebrantes no son keveres por un lado pero junto con el avance de Senan demostramos que estas variedades en realidad son están fibradas por todos empleos y el cociente fibradas a las hayas una cosa técnica y el cociente es una verdad histórica y es interesantísimo que esas variedades que estudiaron en particular no hay que olvidar que Vinicio también Vinicio también tiene una colaboración con Santiago también hizo colaboraciones importantes en la nutrición ecuada que esta variedad tiene la belleza de admitir acciones de todos muy a la geometría simpléctica y entonces acciones de todos de dimensión mitad cuyo cociente es un politoco convexo y entonces son susceptibles de ser estudiados combinatoriamente son increíblemente riquistas entonces por ejemplo mi estudiante Román Merseman junto con un colega rocio escribió un artículo en acta matemática que es realmente una poema se llama intersecciones de cuadricas y todo esto pues es motivado por esas ideas de Santiago fue el único que en realidad las cuadras sigues trabajando en ello pero todavía o no si verdad bueno es que de vez en cuando nos escriben emails y ahora lo único que ha salido es el nombre Shur de pronto descubrimos que Isai Shur hacía muchísimas cosas y está estudiando composiciones de cuadricas con simetrías bueno y de hecho esas palabras llamadas N, D, M o N, D, M, M hice una una búsqueda en Google y era increíble creo que pasaban de los mil y que gente que trabaja o que lo menciona una búsqueda interesante y tiene no sé tiene muchísimas citas de trabajo que tiene con 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 no es lo mismo los tres bosqueteros que 20 años después estamos en el CINAD trabajando mucho y además era todo es para mí simplemente yo terminar con lo mismo que que dijo Fico es la paz humana de Santiago también que es fabulosa su generosidad su inteligencia increíblemente profundo un consejo suyo es siempre valiosísimo es un buen amigo nunca he vivido nada este aquí aquí como podrán ver no pude hacer photoshop la mano de Dios que nos está ayudando pero de todos modos que vean toda vez que están historias de lo que Santiago no les voy a decir de que lo está mal pero simplemente Santiago muchas gracias por todo lo que haces por todos nosotros en particular por mí gracias por tu amistad gracias por tu generosidad de matemáticas y espero que sigamos trabajando mucho y tenemos todo un futuro por delante no más que hay que hacer ejercicio comer bien todo lo que me dice mi esposa porque yo no voy pues gracias muchas gracias a Alberto es un honor tenerla aquí y esperamos estar presentes en los 75 tanto de Alberto como de Luis Luiseño que en este congreso me diré que los dos cumplen 75 años el próximo el próximo año bueno tenemos la palabra al doctor Javier Elizalda pues debo reconocer que he estado pensando un poco que hablar en esta ocasión y me fue muy difícil poder escribir hacer una narrativa de imágenes que he acumulado durante mi vida con Santiago que son imágenes que a uno lo dejan marcado y hacer una narrativa de eso es difícil como todos tenemos experiencias de ese tipo memorias y momentos que nos viene una imagen nos dice muchas cosas y la vamos a ver muy bien cómo poder expresar eso en palabras yo la primera vez que vi a Santiago fue alrededor del 75 en una asamblea general de la facultad de ciencias iba a surgir el sindicato de profesores de la UNAM SPAM en aquella época y pues estaba sentado ahí recién yo no sabía nada de política esencialmente pero en aquella ocasión pues la facultad era otra cosa había una actividad muy muy rica política un cuestionamiento muy alto la sociedad matemática la sociedad mexicana en aquella época estaba no era muy lejos el 68 el 71 entonces había una cierta efervescencia social digamos sindicatos obreros etc entonces era muy común muy fácil entrar en una vida de ese tipo entonces había una asamblea para la huelga o durante la huelga me recuerdo entonces yo estaba sentado ahí imagínate de decir de hecho acababa de entrar todavía no creo que llevaran una semana de clases cuando yo empezaba la huelga y pues yo no conocía a nadie había un compañero que estaba junto a mí y yo vi en el pasillo que era Santiago con su saquito típico de aquella época con un saco café que traía lo usaba bastante creo y en la bolsa sacaba de la bolsa no sé si eran cacahuates o mal pero en aquella época lo hacía bastante en aquella época y me dice vi en 15 días y me dice de Santiago en premio Academia Investigación fue la primera vez en que lograba un momento que alguien que era algo respetado que yo no sabía lo acabo de decir que era muy respetado académicamente una persona importante la verdad académica le da apuntar estuviera ahí con esa sencillez digamos en una sandrea general no había muchos profeses en él en aquella época las sandreas generales solamente eran pocos y se me quedó grabando entonces fue la primera vez que lo vi realmente tiene más de 40 años ese primer encuentro con él la verdad me lo presentó mucho más en ese momento y la vida siguió su proceso en aquel momento hasta que en algún momento lo conocí dentro de una integridad política porque había una organización había varias organizaciones estudiantiles en toda la planta en aquella época organizaciones políticas yo me incorporé a una de ellas y Santiago era era había estaba en una organización de estudiantes y había un sector que se llamaba profescuates así los llevábamos que por cierto o un grupo de señores uno de ellos y Santiago por supuesto era lo más cercano que había a esa organización empecé a tener un trato con él y empezamos poco a poco a desarrollar un trato en la vida política y un trato en la vida académica y durante muchos años no tomé cursos con él y en un momento en mi vida empecé a volver a retomar digamos fuertemente la actividad académica que había estudiado un poco debido a la otra actividad y empecé a llevar cursos diversos pero hubo uno que me marcó mucho en la vida que fue el curso que me trae diferencial con un Guillermo Torres y en ese momento empecé a hablar con Santiago y me trae la diferencial porque el curso me gustó mucho y entonces me acuerdo que en alguna ocasión salió una persona así si ya no podemos saber en el sentido que es muy accesible no existen los totos o al menos no nos hace saber cuando los somos entonces uno puede llegar a preguntarle cosas y muy amablemente y generosamente nos empieza a hablar con nosotros de manera y todavía me acuerdo en una ocasión que tenía la duda de la recta que envuelve en todo un formaje médica aún si la pendiente es irracional necesidad o si es razonada también el primer curso que me dio en fe inicial y eso me dejó me tendría la cabeza dando vueltas no me parecía una cosa muy bonita muy interesante y entonces le pregunté a Santiago sobre eso dijo acompáñenme entonces me fui caminando con él ya estaba en la cama del instituto y ya estamos aquí y me fui caminando con él mientras practicábamos eso y lleno y me metí a la dirección al segundo junto estaba y adentro de la dirección iba a ser su consejo interno y Santiago me estaba hablando ahí sobre el toro en la reta que pasaba mientras todo el mundo ya estaba organizando para hablar de qué para qué y yo ahí sentado un individuo extraño en el instituto para recargar el instituto nadie me conocía casi en el instituto y Santiago me metió hasta el celular para seguir hablando conmigo lo cual me dejó claro yo salí corriendo cuando me di cuenta después es una cosa a mí que no no me siento muy a gusto aquí digamos pero a mí sí sí sentía a gusto son cosas que poco a poco me fueron expresando de Santiago diversas facetas que me parecen a mí es realmente increíble de una persona humana que todo el mundo sabemos que hay profesores que no son siempre así secundarios preparatorios inclusive dentro de la facultad misma a veces nos han tocado profesores que tienen una actitud muy distinta con los estudiantes eso es algo que Santiago junto con otros que Hico y Alberto tienen ¿verdad? esta generosidad es una sencillez por comunicar y hablar pero claro es un caso particular pero dentro de la vida de Santiago siempre hubo una preocupación muy fuerte por la vida académica estudiantil y fue cuando se quedaron los SH se tuvo la esperanza de que iba a haber un cambio en la forma educativa creo que al final no resultó así pero en aquel momento era con una esperanza en donde iba a haber una enseñanza activa en donde los estudiantes decían al poder de alguna manera participada actualmente en la enseñanza todo todo mundo sabemos que eso no sucedió ahora pero en el principio parecía que iba a ser así había mucho interés en los profesores sería un buen buen análisis sociológico en por qué se transformó eso en otra cosa entonces Santiago entró muy activamente participando en eso él en parte creo que diseñó los planes de estudio o parte de ellos y diseñó varios proyectitos para introducir conceptos matemáticos y primemáticas matemáticas para apoyar esa parte a los estudiantes que pudieran leer por sí mismos cosas que les permitieran después avanzar de una forma más activa los proyectos se volvieron muy famosos en aquella época incluso todos los leían yo los leí y había muchos de ese tipo y empezaron a a ser publicados por la era la NUIS creo ¿no? no sacaban proyectitos de ese tipo y empezaban a salir varios de nuestros profesores de la humanidad y todo pero Santiago tuvo compromiso en un inicio muy fuerte apostó por un proyecto distinto y un activo y creo que en general ha sido así cada vez que surge una situación un nuevo proyecto educativo una gran posibilidad educativa Santiago de Salud que es algo que no podemos usar ese tipo de actividades cosa que que es una faceta que a veces olvidamos y que creo que es muy importante tener presente en la vida de él que nos ha afectado a muchos de nosotros durante nuestra vida que dedique formativa digamos pero hace rato hablaban hablaban un poco de la tesis de Santiago no hablaban eso de todo porque tampoco hay muchísimo tiempo pero sin embargo hay una anécdota que Santiago me platicó que después quedó escrita en algún álbum en una pequeña bibliografía en donde su resultado como ya se ha dicho fue muy importante parece un libro que es puño fue invitado a dar una conferencia en el Congreso Internacional en 1970 cuando dio la conferencia él presentó algo nuevo como fue el trabajo de sus teces fue como una continuación un problema distinto y su asesor que fue Bill Brauer o fue Bill Brauer es un matemático que todo mundo conocemos es un topólogo muy famoso prestigiado trabajando en Princeton y que tiene resultados fundamentales en realidad le dijo después de la conferencia bajó caminando por el auditorio diciendo ¡that's bullshit! Santiago ya sabe cómo es no? no está con las provocaciones así muy tranquilamente empezó a hablar con él y el tipo pues digo bueno pues si tiene razón Santiago y se fue caminando haciendo sonar babich que me dio mucha risa porque pues si ustedes ven a Bill Brauer parece un misterio bueno es la emoción que yo tengo de él al menos no sé personalmente no me lo conozco ni más que de vista y entonces eso refleja que Bill Brauer que fue quien trabajó durante su doctorado con el programa reconoce que el problema que presentó Santiago en la conferencia es un problema distinto y es un problema difícil que él mismo creía que puede ser resuelto en ese momento el reconocimiento que hace en ese momento Santiago es muestra de la calidad académica en el resultado y eso me parece sin tener que hablar mucho del resultado sin tener que hablar mucho de eso esa situación esa anécdota nos habla del reconocimiento académico por la comunidad de su trabajo y como yo no soy topólogo en familia es suficiente para saber que que Santiago es un líder académico y que no ha sido y aunque no conozcamos todos bien su trabajo lo reconocemos como tal Santiago no ha dejado ninguna línea en México en una historia en la línea académica de esta facultad de la universidad que merece ser reconocida y es un pequeño evento de eso con una línea que debe haber más bueno si fue precoz matemáticamente o no me es difícil decirlo sin embargo en secundaria secundaria se dio cuenta que su maestro estaba mal en clase o sea eso por un lado fíjense ustedes no estamos hablando de una relación actual en donde actualmente son educados de una manera distinta en donde a veces son hay revivillantes autoridad académica etcétera estamos hablando no hace de caño muchos años en donde los papás a uno le daban ganas en donde eran muy estrictos en casa en donde todo tenía que ser muy educado se dedicaba seguir una cierta y rigurosa reglas impuestas en casa y en la escuela mucho más el maestro era el maestro nadie podía poner en duda nada sobre eso bueno pues Santiago comenzó a dudar y en la clase en la clase le dijo al maestro que estaba mal y claro que el maestro no aceptó después de un ratón el maestro tuvo que aceptar que estaba mal y eso nos habla de que si Santiago desde aquella época era un estudiante de cosa pero ya rápido y era desde aquella época es lo que es ahora un matemático profundo uno le hace una pregunta si queda pensando un rato y cuando te contesta te das cuenta que si fue más allá más profundo entendió el problema de lo que uno le planteaba entonces a veces uno no tiene la respuesta de una realidad es lo que pasa y luego no es muy expresivo por ejemplo en el seminario de sistemas dinámicos había un instituto un día estaban sentados en el café después del seminario había gente en el café y la serie cotorreando en el café en un pizarro imagino era el café de profesores investigadores pero los decarios pudimos entrar entonces estábamos ahí cotorreando bueno yo más bien viendo y llega Santiago y escribo una ecuación de empezar y no dice más y Alberto salta la gran es maquia era el resultado había dado respuesta a las preguntas del seminario y Santiago nos hace la pregunta de repente dice algo nadie sabe que se lo quiere y después de un rato a uno le cae el 20 de que está dando respuesta a una pregunta que no hizo antes y ni siquiera uno se imagina que es la respuesta que es rápido nosotros somos rindos nos tratamos en el que es un alberto alberto si se se pregunta muy rápido más o menos pero estaba Gabriel de Mesón estaba PPCA había mucha gente buena de un nivel académico o otro sin embargo todo el mundo dijo bueno a ver qué le está pasando a Santiago le está yendo la onda pero no estaba muy preciso pero muy puntual bueno dentro de bueno mi vida académica fue muy influenciada cuando yo tuve seminarios con él Guillermo Torres a la hora de Guillermo Torres que era como las 7 de la mañana nos veíamos en seminarios cuando leía el libro de Arno de los clásicos en mecánica clásica yo estaba aprendiendo en nuestra diferencia iba a ser en nuestra diferencia de la teoría Alberto después me apoyó muchísimo también en eso fue gracias a ellos dos que me fui a de Storybrooke con Drey y Loso en ese momento cambió a genital jubica tuve que aprender de ser otra vez pero había un ambiente muy rico y Santiago siempre se acompañó pero hay otra parte de Santiago que en mi vida personal influyó mucho y que hizo que se desarrollara más allá que una relación académica es mi vida personal con él digamos como mi hijo en varias ocasiones cuando estuve en este libro bueno imaginen ustedes ya uno lo decía muy bien y de repente lo vi en la que está bailando y claro nos hacen unas imágenes a veces de nuestros ideales ¿no? a seguir antes de haber una idea va a seguir en mi vida académica hay como dos tipos creo yo de matemáticos hay matemáticos que todos se miran en una profundidad muy grande y hay matemáticos que son muy diversos con matilla por ejemplo matilla ha trabajado en diversos campos creo que Santiago un poco corresponde a ese tipo de matemáticos en los setentas empezó un gran entusiasmo por la teoría de caos impulsada por Reventon creo o más o menos pero Reventon era partidario de la teoría de caos y Santiago era muy fan de la teoría de caos y se veía hablando todos los días por el departamento de matemáticas sobre la teoría de caos y se puede aplicar a la parte social a la historia de las revoluciones no resultó así no pasa en explicar las revoluciones y los cambios políticos pero había mucha esperanza sobre la teoría y te vino un poco mal te descuido un poco lo siento que después ya no tomó mucha actividad aunque Santiago cree que es un poco injusto creo yo que la teoría de caos fue el mal más y por otro motivo no se desarrolló pero durante un tiempo se hubo metido a eso y le llevó a diversos otros temas matemáticos de ahí surgió quizás su trabajo en cosas del movimiento cardíaco o cosas de ese tipo que trabajó con Miguel Lara y que aparentemente era bueno se iba a lo aplicaba pero realmente su notificación vino por toda esta parte de esta teoría de caos tratar de explicar diferentes modelos tocar modelos para diferentes situaciones no triviales y no continuas cuando estaba haciendo el doctorado de Estados Unidos en Estados Unidos Santiago varias veces nos visitó y se quedaba se quedaba bueno no iba a un hotel se quedaba con nosotros salíamos a pasear el cochecito todas las mañanas me decía ¿dónde te vas a llevar a pasear hoy? y pues vamos por ahí nos llevamos a la cata etc hubo una convivencia cercana fue donde me enteré de que él no romcaba sino que romcaba era yo como es que su amigo era estaba preocupado que me decía que romcaba el que romcaba el estudio después de su barato yo lo amo muy bien la manera que no lo sé pero una experiencia muy rica entre amistades por ejemplo estaba una vez nos quedaban sin acasar el torneo masculino éramos como 10 durmiendo en su comedor alrededor de la mesa y el pensé yo y Santiago estaba con nosotros nos planteaba fácilmente poder haber reparado en un hotel nosotros no teníamos una beca no había levantada para hacer un hotel no había discusiones nosotros dormíamos en casa de aire los santiago salían con nosotros y vivían con nosotros y participaban con nosotros como con otro estudiante y hablaban con nosotros de matemáticas así en ese nivel y conmigo con estudiantes Santiago todavía como bueno ahora Santiago todavía tiene mejores de nuevo que yo creo pero siempre nos gustó con él y vamos a tomar bastante para mí fue una vida que ha continuado después del doctorado en Trieste convivimos un tiempo juntos un mes estuvimos compartiendo el cuarto en Trieste en el Lanzi en Tepi entonces tuvimos conversaciones muchas conversaciones de diversos tipos que en mi vida me han dejado marcado durante todos estos casi 40 años y espero que me se hayan marcando más durante el futuro y realmente agradezco a Santiago por toda esta generosidad en su vida académica personal su amistad su influencia que ha sido positiva para mí que me ha ayudado mucho en varios sentidos indudablemente la economía es uno de ellos quizá no hubiera llegado a un destorno si no hubiera conocido aquí gracias agradecemos al doctor Javier del sondo siguen Miguel Miguel buenos días se oye bien puede ser un instante repetitivo porque trabajo a Santiago que todos conocemos ya ha trabajado con todos nosotros y voy a puntualizar algunas cosas que se han dicho también una de ellas lo que dijo ahorita Javier cuando era niño y que corrigió a su maestro me contaba Santiago que después cuando el maestro hacía alguna afirmación volteaban todos sus compañeros a ver a Santiago a ver si era cierto lo que decía el profesor ¿verdad? bueno el profesor renunció ah, el profesor renunció dice quien sabe por qué que le da pena que le da pena no le creo tengo la fortuna de conocer a Santiago desde hace mucho tiempo recuerdo que siempre que nos cruzábamos en la antigua facultad de ciencias me formulaba preguntas sobre alguna cuestión matemática y yo iba y si yo iba acompañado con mi pareja Beatriz que era bióloga siempre le formulaba preguntas de tipo biológico tiempo después tuve la grata sorpresa de que se interesó en un problema que nos planteó Beatriz acerca de la construcción de un modelo matemático que permitiera simular un proceso de la ontogenia de un rima circadiana de la cocina el resultado fue que construimos un modelo matemático que no solo simula el fenómeno biológico sino que también ha ayudado a explicar y a formular hipótesis biológicas sobre dicha ontogenia y a conocer la estructura y la subyacente para la generación del mencionado rino el modelo ha tenido una sonrisa internacional y ha generado varias publicaciones y citas por cierto cuando nos aceptaron un segundo artículo sobre el mismo tema para su publicación Santiago entró un día en mi cubículo avanzando en forma parcimoniosa y cuando me pregunté que por qué caminaba de esa manera me contestó hay que practicar el paso para cuando recibamos el premio Nobel sin embargo o decepción no fue posible que utilizáramos dicho paso pues recientemente el premio Nobel fue entregado a unos desgraciados gringos por un trabajo similar al nuestro por otro lado a tiempo atrás a Santiago la UNAM le pidió elaborar los planes estudios de matemáticas por un nuevo experimento de enseñanza que se iba a crear una nueva modalidad de bachillerato en la UNAM que era la creación del CCH actual me impresionó la capacidad de trabajo que le mostró Santiago para desarrollar varias actividades en forma simultánea actividades que requieren de mucha concentración como ejemplo me refiero en este caso a seguir creando una subvestigación y elaborar una nueva propuesta para la enseñanza de las matemáticas creo que tuvo de plazo para los programas del CCH tan solo dos semanas para hacer los programas de los tres años y además me decía que le dieron la oportunidad de que formalmente en forma rigorista hiciera los planes de los dos primeros semestres y con los dos les daba un poco más de tiempo creo que otros dos semanas o algo así para los tres años y además cumplió además organizó simultáneamente seminarios de preparación para los nuevos profesores que integran los profesores de planta de matemáticas del CCH incluso escribió cuatro módulos como ya se mencionó para ver que se iban como guía a los nuevos profesores que iban a ingresar y partir las clases bajo un nuevo esquema de enseñanza por cierto que uno de ellos de esos módulos que se publicaron el que se refiere a modelos matemáticos tuvo un gran impacto en la comunidad por su originalidad y se convirtió en un bestseller y que servía como base para que los profesores tuvieran una guía acerca de cómo preparar sus clases lo único de efecto es que era tan bueno el módulo que las clases se convirtieron nada más en modelos de matemáticos y apareció un ejemplo ilustrativo o ejemplo ilustrativo como que hacer eso y ponía de ejemplo el modelo del viejo y el río lo malo que el primer semestre se convirtió nada más en el viejo y el río no veían otra cosa más que el viejo y el río y era un ejemplo que daba él para que se guiara más y más el sentido pero creo que no hay entendido más allá del viejo y el río asimismo participó activamente con la NUYES elaboración de una serie de programas y manuales de asignatura destinados al ciclo superior de la ciencia medio su gran capacidad de interés por la docencia también se la ha demostrado admirablemente en sus cursos impartidos en nuestra facultad pues obviamente no es un repetidor de textos no que va él genera su propio material didáctico como lo he podido comprobar en sus cursos de cálculo de visibilidad integral y en sus cursos de variable compleja incluso para el curso de cálculo 1 escribió unas bellas y directas notas que ya comentó Fico que fueron un reseller tanto para los profesores como para los estudiantes creo que ya están agotados después de muchos años pero te olvides de escribir porque son muy buenas esas notas a pesar de lo antes escrito Santiago es una persona muy bondadosa con sus amigos e incluso con gente necesitada económicamente que se acerque a él en busca de ayuda o que él se da cuenta que necesita una ayuda por supuesto que siempre acoge a todo aquel que requiere su apoyo académico cuando fue presidente de la ciudad matemática mexicana la transformó la modernizó y la actualizó de manera importante la presencia de la sociedad fue en toda la república bastante notoria incluso mejoró hizo más atractivo el contenido en formato de la revista de la sociedad que se llamaba revista matemática ahora voy a apuntarles algo de lo que dijo este ¿quién fue? creo que ¿que tú? bueno si no pues ah no Pepe lo dijo bueno no se me han llevado a cabo en el Instituto de Matemáticas senator de ciencias sobre singularidades participaron personas tan importantes como José Rivao como Henry Villoy como Pepe Seave como también Socorro Soberón de Dios Micha de los que me acuerdo y en un momento dado había más pero pues no me acuerdo más la exposición de uno se llevó a un punto en que ya no se podía avanzar pues no había una explicación razonable a lo que estaba de un hecho geométrico recuerdo que se nos van a dar algunas disquesoluciones muy complicadas muy complejas que al final el propio doctor los rechazaba decía ah no no sale hablaban de carcajes hablaban así de cosas muy muy difíciles de entender y recuerdo que había esas esas técnicas pues llevaban bastante tiempo ¿no? todo el mundo estaba participando de alguna manera les veía como pero no me acuerdo bien del problema por lo que sí recuerdo es que después de un rato bastante largo Santiago pasó al pizarrón y dibujó una esradora de Esmey esa era la figura que había hecho y en la cual simplemente atrasó una recta que la tocaba en la esquina y la desexitaba en la otra y esa era la solución se volvió a sentar y estaba junto a él hubo un silencio absoluto se quedó bien todos al pizarrón Juan José y otros pues quedó todo decía pues no pues sí esa era la solución y después un rato largo dice Fiyoy me voy porque tengo que tomar un taxi Fiyoy pues yo también ya me voy y de otros todo el mundo empezó a abandonar y Santiago estaba junto a mí y entonces me dice muy simpático me comentó parece que se enojaron es que era muy sencilla la solución entre comillas ¿no? porque lo que pasa que tiene esa esa habilidad es un don de hacerlo lo sencillo este más sencillo y llegar a eso yo siempre me he referido que en la antigüedad los escolásticos tenían inscrito en sus aposentos el lema simple Sigil Lumberi que la sencillez la sencillez es el sello de la verdad y yo creo que ese lema es escolástico porque siempre en su actividad académica no he visto actuar de esa de esa forma de ponerse el lema ¿no? bueno esto creo que ya se dijo pero se ve ah sí me acuerdo esta anécdota que me parece muy graciosa y que describe muy bien también la sencillez de Santiago digo es una persona sensible y sencilla como todo el mundo lo ha dicho con respecto a este único punto contraria una anécdota que describe cómo influye su gran personalidad y sencillez en cierta ocasión había en la UNAM una gran huelga recuerdo que era la época de la creación del este UNAM antecesor del este UNAM ¿sí? yo había que ver pues entonces este bueno ingreso a a la Universidad de Matemáticas pero estaba en la ciudad y no se podía tramitar la documentación entonces me descubrieron que tomar una actividad laboral de algún otro lado mientras se usaban las clases que era muy larga esa huelga entonces así es un amigo se le iba a ver un tiempo y bueno y en ese tiempo de la huelga empezó a cambiarse alguna gente bastante gente de la universidad a otras instituciones y una vez este el jefe de Matemáticas de la Ibero el señor Luis Guevara me comentó oye Miguel guste hacer como Santiago López de Medellano y yo le dije bueno en muchos aspectos a todos nos gustaría y le dije bueno este pero fíjate porque cuando cuando viene gente de otras de la universidad es que a mi teleguero siempre le pregunto este oye ¿por qué te quieres cambiar? no pues voy a ir a la universidad no quiero perder años entonces para ver ¿con quién iba este cálculo? pues con el doctor Emilio Lluís ¿con qué iba esta materia? pues con el doctor fundamental y así iba todo ¿no? hasta que preguntaba ¿con quién llevaste cálculo? con Santiago así no no decían doctor Santiago no lo preguntaba con Santiago y entonces me dice invariablemente eso me me impresionó decía Luis Vergara eso me impresionó que se piera que Santiago era conocida por cualquiera ¿no? y a mi me gustaría que así dijera yo además matemático y además te meto los matemáticos en ingeniería con Luis y ese Luis que era yo pues pues sí pero hay que luchar mucho para hacer eso es más sencillo ¿no? cuando su querida madre la inhumedad la conchita enfermó de gravedad aparte de entenderla con cariño y asmero incluso cuando tuvo que hospitalizarla no descuidó sus demás actividades lo que confirma lo que antes pensé acerca de su gran capacidad de trabajo y de concentración cuando ingresé a la facultad me encontré principalmente a dos grandes matemáticos uno era el doctor Guillermo Torres y el otro el doctor Humberto Cárdenas a los que hicieron tan importantes en el medio les caracterizaba un increíble buen humor he siempre dicho que el ser tener buen humor es el sello de la genialidad las personas muy inteligentes que han hecho y tengo el sentido del humor por esa faca Santiago se dio en Princeton o como dice Fico Pichotón dice Fico que no estoy en Pichotón ¿qué? entonces ya con una fama bien ganada ya Santiago aquí en México nos sorprendió encontrar una noche una manifestación que organizaban los estudiantes de odontología para pedir la renuncia del director cuando nos vio a Beatriz y a mí vinieron hacia nosotros y le pregunté hola Santiago ¿qué haces? alguien me contestó vengo de tirarle las muelas al director de odontología de ahí en adelante puedo constatar el gran humor que siempre me quedó acatalizado y que me confirma que las grandes posibilidades tienen esa virtud no quiero dejarle de decir que entre tantas virtudes Santiago es un gran gourmet y un gran sommelier comen muy bien con sus buenos restaurantes y con sus muy buenos platillos entre otras cosas que me he enseñado me he enseñado a comer bien ¿no? y a beber porque también es un buen sommelier se conocen mucho de vinos además le encanta tocar el piano su ocupación le delimita el destino de este instrumento pero a pesar de eso ejecuta piezas de entre otros autores al edificio de Scarlatti entre otros autores muy complicados también y cuando toca el Magretu de Manuel Ponce es una cosa que deben de oír alguna hay que obligarlo que alguna vez lo toque eso le consejo para la mano izquierda ¿no? bueno antes de finalizar quiero contar una anécdota que no sé que tan bien sea porque me la contó Francisco Ray pero en fin lo voy a contar involucra a mis dos queridos y admirados amigos Fico y Santiago según Pancho él lo estudiaba en Harvard y un día quiso ver a ir a saludarlos a Princeton y se descolgó un fin de semana un día para saludarlos y si como los buscó nos encontró le dijimos ¿dónde está la fuente de sodas? ¿por qué les van a ir a platicar de matemáticas? ah entonces fue corriendo y si le ofendió los encontró y me dijo estaban así entonces no dimos nada cada uno y no estaban hablando y llego yo y no se dan cuenta entonces yo dije hola hola pues lo que están haciendo ¿no? estaban así de repente le decía Fico y si haces una cirugía en la esfera senté a buscar otra vez pensando ahí y Fico también callado luego Santiago ya decía sí pero qué tal que el plano proyectivo me decía pues eso no entendía yo lo que estaban diciendo pero las matemáticas era como un juego de ajedrez entre los dos me dijo entonces como no lo veían y ya lo llevaba como media hora había parlado Rayo y Fandreyo me decía siéntate ¿cómo estás? entonces le dijo Rayo me voy hasta luego no le pasó a ninguno porque no estaban ahí pensando cuando le comenté cuando le comenté dicen si se percantaba o siquiera que estudie ahí cuando le pregunté a quien me dijo a Santiago oye me contaste todo ahí ahí no me di cuenta ya no nos quiero cansar todo más es repetitivo lo que han dicho lo que yo decía por último voy a expresar mi admiración y cariño por Santiago por todo lo que he expresado anteriormente y agradezco a la vida que me haya dado un amigo como él muchas gracias bueno hoy está con nosotros el profesor Javier Fernández le invitamos a que pase aquí a tomar la palabra sobre imágenes sobre Santiago que va va a volver otra pasita de la experiencia ¿cómo está que son 1056? porque luego con esto del tiempo me la ponen difícil bueno antes que nada quiero decir que eh lamento no haber podido estar ayer en el homenaje a Fico una disculpa a Fico y muchas y muy sinceras felicidades de verdad imágenes de Santiago hace 5 años participé en el homenaje a Santiago que se realizó en la Facultad de Ciencias con motivo de sus 50 años de actividad académica las cosas las cosas que dije entonces no podría no volverlas a decir hoy sobre todo siendo más diverso el público asistente aunque he reflexionado más sobre ellas y creo que lo haré de forma un poco distinta en esta ocasión mucho más resumidas unas un poco más extensas otras nuevas otras más creo como dije entonces que las pinceladas con que nos propusiéramos presentar un cuadro de Santiago nos ofrecerían una imagen borrosa de él si no incluyeran las que nos muestran su lado izquierdo profundamente solidario y consecuente al paso de los años conocí a Santiago cuando entré en la facultad en 1971 aunque ambos somos hijos de refugiados de la guerra civil española la inmigración por ese motivo no fue pequeña y fueron varias las escuelas donde unos y otros estudiamos la primaria la secundaria y el bachillerato aparte de la propia diferencia de edades del instituto de matemáticas hasta donde recuerdo tienen el mismo origen otros dos profesores entrañables además de Santiago Emilio Lluís y Francisco Tomás de la facultad en general quizás seamos dos o tres decenas los que compartimos esa historia tomando en cuenta los tres departamentos aunque una buena parte de ellos ya no está con nosotros lo recuerdo prácticamente desde los primeros días de haber entrado a la facultad en 1971 ofreciendo su carro permanentemente para llevar a la cárcel la comida que se preparaba en ciencias para los presos políticos del 68 encerrados en Lecumberri dándonos aventón con nuestras cubetas de pintura y nuestras brochas a las brigadas de estudiantes que salíamos a hacer pintas para denunciar la represión de los halcones aquel amargo 10 de junio acompañándonos a las comisiones que fuimos a tocar las puertas de la Secretaría de Gobernación y de la PGR para exigir la presentación con vida y la libertad de un compañero nuestro detenido y desaparecido por el ejército puertas que se abrieron gracias a la presencia en aquellas comisiones del director de la facultad de entonces Juan Luis y Fuentes y de personajes como Santiago y que gracias a la tenacidad y la interesa de profesores como Guillermo Gómez y al empeño y la terquedad de todos los que asistíamos dieron como resultado la presentación y la libertad de aquel compañero nuestro lo que no era común en aquellos tiempos guardo su imagen con sus mangas remangadas dándole vuelta a la manivela de un minógrafo que es Tettner para imprimir denuncias de represión y llamados a apoyar las luchas obreras por el sindicalismo independiente de los años 70 o dibujando en los esténciles imágenes para ilustrar los escritos o redactando los escritos o angeleando en la madrugada las brigadas que formábamos para repartir en las fábricas aquellos llamados a la solidaridad con quienes luchaban lo recuerdo cuando la lucha de los electricistas de la tendencia democrática del sotero formando parte de las comisiones de información y propagando de la asamblea de ciencias cuando aquella famosa huelga de los obreros de Spicer o cuando las marchas de maestros que recorrían a pie las carreteras desde sus estados Morelos y Guerrero para venir a protestar a la ciudad y que a su paso por la universidad se quedaban a descansar en nuestra facultad trayendo comida para dar de cenar a nuestros distinguidos invitados o cuando la huelga del SPAUNAM aquel fallido intento de formar un sindicato de maestros en nuestra universidad en el 75 que se desmoronó al nacer con aquella lamentable negociación a espaldas de las asambleas por parte del comité ejecutivo y que nos enteramos de ello inmediatamente gracias a la honestidad de Santiago de Guillermo de Flavio y de Montalvo que formando parte de aquel comité ejecutivo denunciaron la maniobra o cuando la huelga de fundación del STUNAM rota por la policía bajo el mando del impresentable rector de aquella época el general soberón como le llamaba Flavio Cocho que tomó a Santiago por sorpresa en su guardia nocturna del Instituto de Matemáticas y hasta el tambo fue a parar naturalmente fue soltado al día siguiente no podía ser de otra forma lo recuerdan aquellas inolvidables jornadas de solidaridad en nuestra facultad cuando el sismo de 85 o en la preparación de los debates para las reuniones de universidades del país convocadas por el proyecto de Universidad Pueblo de la Universidad Autónoma de Guerrero en la época en que trabajaban juntos en la rectoría Rosalía Huences y Enrique González Ruiz en los años 80 o en el diálogo público de la huelga del SEU de 86 y 87 con las autoridades universitarias filmando las sesiones de principio a fin lo recuerdan las discusiones de las comisiones de asamblea durante los años 90 que durante varios meses se emplearon a fondo en el estudio de los documentos del Banco Mundial de la UNESCO del BIF y de la OVDE sobre las reformas que se preparaban para la educación superior pública en nuestro país y no solo en nuestro país y que fueron la antesala de las reformas de Barnés de 97 y de 99 que provocaron la mayor huelga que ha vivido nuestra universidad en su historia lo recuerdo por supuesto durante la huelga misma del 99 ningún movimiento ha sido más difícil de entender que ese por parte de un amplio sector de los investigadores y los profesores de carrera de nuestra universidad nunca antes por otro lado había sido tan necesario enfrentar con tal fuerza los intentos por enrumbar la universidad por un camino del que hoy nos estaríamos lamentando si no se hubiera logrado cambiar como se logró Santiago nos insistió entonces como nadie en tratar con cuidado esta profunda contradicción hasta cierto punto inevitable que debió gargar sobre sus espaldas el movimiento en que tuviéramos presente que había otras formas de ver las cosas otro lugar desde donde las cosas objetivamente se veían diferente y que teníamos que asumir que se trataba de una parte importante de nuestra misma universidad y a la vez llegaba todas las noches con leche pollos y charolas llenas de pan dulce para los huelguistas nos acompañaban las multitudinales movilizaciones por las calles de la ciudad estaba atento a las maniobras del gobierno a las noticias a lo que decidían las asambleas de las escuelas se asomaba a ellas hablaba con los muchachos iba a las guardias nocturnas a platicar con ellos sensible siempre a esa otra forma de ver las cosas de ver la vida misma por parte de los que luchan y por supuesto al final cuando metieron a la cárcel a casi mil estudiantes ahí estuvo para ayudarnos a sacarlos para ayudarnos a juntar los recursos de las fianzas que sumaban un montón de dinero y tal y como ocurrió hace cinco años no puedo cerrar esta parte de mi intervención sin mencionar algo que como podrá comprenderse ha sido para mí inolvidable me refiero por supuesto a mi expulsión el 7 de abril de 1978 cuando en aquella intensa asamblea de la facultad se decidió que había que resistir que seguiríamos dando nuestras clases con actas oficiales de los cursos incluidas y realizando igual todas nuestras actividades como profesores de tiempo completo salvo por el detalle de que la nómina la controlaba rectoría y entonces todo sería sin sueldo nadie imaginó lo que duraría aquello la infinita cantidad de problemas de toda índole que habrían de surgir y que habría de hacerles frente que habría que hacerles frente durante un tiempo tan largo me rebasa hacer una estimación de la cantidad de reuniones que hubo que hacer durante todo ese tiempo para evaluar la situación y organizar la respuesta pero puedo decir que Santiago estuvo desde el principio hasta el fin que él asumía siempre una de las partes más difíciles que era lograr el apoyo de todos los profesores presentarse en las reuniones en que se intentaba dar marcha atrás a este apoyo enfrentar el hostigamiento académico que lenta pero progresivamente se fue desarrollando ya no solo desde la rectoría sino desde las instancias de gobierno de la propia facultad y está por supuesto el aspecto económico la pelea duró 28 años 6 meses y 2 días y puedo decir que desde el primer día hasta el último quincena tras quincena sin faltar ni una sola Santiago abría la puerta de mi cubículo y me entregaba su cooperación puntualmente con todo y avinando cuando lo recibía con todo y prima vacacional cuando lo recibía con un detalle adicional que nunca jamás debí yo pedírsela ni a él ni a los compañeros que voluntariamente se encargaban de juntarla en el departamento de matemáticas esto por supuesto no puedo olvidarlo y me cuesta trabajo creer que haya habido algo similar en otra época en otro lugar al paso de los años y estoy hablando de muchos años debo decir que la imagen de Santiago me resulta indeleble siempre siempre ahí presente en reuniones asambleas marchas discusiones conversaciones personales ideas preguntas observaciones cuestionamientos nos ayuda con su folder sus plumines de colores y sus libros bajo el brazo para hacer matemáticas mientras empieza y mientras transcurre una reunión que puede ser de muchas horas manteniendo una especie de ventana abierta en su cerebro que le permite seguir las discusiones mientras dibuja curvas y escribe ecuaciones e interviniendo de repente para sorpresa de los presentes con sus reflexiones críticas filosas cargadas de contenido de humor de inteligencia de sensibilidad con esa capacidad suya de encerrar en una frase algo que refleja también una situación compleja con ese rechazo a ocupar puestos o hacer carrera política en beneficio propio creo que todas estas imágenes debían ser parte de un homenaje como este sin todas sin todo lo que ellas expresan Santiago no sería Santiago pero por supuesto son solo una parte del todo del todo cotidiano dos o tres veces por semana durante 44 años abriendo la puerta de mi cubículo y tocando la puerta de muchos otros antes de después antes o después de ir a dar su clase para comentar esto o aquello para preguntar esto o aquello o simplemente para saludar años y años resolviendo dudas de unos y otros profesores del departamento de nuevas y nuevas generaciones ayudando en las tesis de licenciatura de maestría o de doctorado dando pláticas a quienes se lo piden apoyando en seminarios de unos de otros y de otros abriéndonos el panorama de la matemática a todos con su eterna sencillez y brillo quiero decir para finalizar que nuestros dos principales festejados en este congreso es decir Fico y Santiago reúnen un consenso difícil de igualar imposible diría yo en varios sentidos a cual más significativo creo que reconocemos todos que se trata como alguna vez dijo Alejandro Alejandro Díaz Barriga creo que reconocemos todos que se trata como alguna vez dijo Alejandro Díaz Barriga de dos matemáticos con una inteligencia que rayan en la genialidad y con una visión de la matemática fuera de lo común creo que todos reconocemos que han jugado un papel fundamental en la formación de todo el gremio matemático y no solo de nuestra universidad todos tenemos algo que agradecerles a los dos en nuestra propia formación desde los más jóvenes hasta los más viejos y por el mismo y por lo mismo han acumulado en torno suyo una montaña de cariño de afecto de reconocimiento y de gratitud por toda su labor debemos congratularnos todos de tenerlos aquí presentes con nosotros con esa actitud tan cálida ese ingenio y esa expresión tan suya de cada uno enhorabuena agradecimos a todos los que han participado quisiera yo agregar un pequeño para las finales que dice para Santiago para Santiago escribió un poema ¿cómo contar lo que de él aprendimos? nos enseñó mucho más que un teorema en otros espacios nos sumergimos compañeros del juego de las escalas suaves compañeros del juego de las luchas sociales que tiene 75 hoy celebramos también tocando el piano con la hijo celebraremos recién gracias si quieres decir algo ¿o hay algo más que? ¿o hay algo más que? ¿o hay algo más que? y solamente quiero colaborar como que me decimos el profesor oye Santiago el fico han influido en muchos nacionales de México y más por ahí nunca fui a uno de ellos porque yo no soy de la sala de jornal yo estoy en el poli toda mi carrera y sin embargo junto con el resto de los rojos y los considero uno de mis grandes maestros muchas gracias bueno quizás algunas muy breves aclaraciones la secundaria yo no le dije al maestro que estaba mal yo seguía seguía los seguía los los principios que nos regían en ese momento estrictamente lo que sucedió es que el profesor preguntó ¿ustedes creen que se puede hacer esto? yo dije ¿no? ah pues van a ver que sí y efectivamente estuvo en el pizarro moviendo escuadras reglas y compases y al final tuvo que reconocer que no que no se podía es un detallito de la historia y efectivamente los alumnos ya no le querían nada y en ese año tuvimos como cuatro o cinco profesores diferentes de matemática entre ellos el profesor Porfirio García de León que fue yo creo el mejor maestro en el que ya se convirtió y se han hecho detallitos que podría decir la cualidad del fútbol americano y del y del soccer esa se debe a FICO esencialmente yo le puse el nombre el colaborador en ese en ese en ese que se ponía yo le digo bueno simplemente quiero decir lo que he dicho en otras situaciones que me siento muy afortunado muy afortunado porque he podido hacer lo que lo que me gusta hacer y he podido hacer lo que siento que debo hacer en muchos momentos y sobre todo muy afortunado por todos los amigos que tengo algunos de los cuales han hablado aquí muchos que están en el público y otros otros que desgraciadamente ya no están presentes yo creo que he sido muy afortunado sobre todo por todas las personas que han estado en ese académico muchas gracias aplausos 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 bueno si 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 en tanto en los presentes que nos seguiremos por aquí en Goya en Goya Pumas Universidad Goya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!